Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir este sábado a la mañana con novedades, con anuncios, con la determinación de una fecha muy, muy importante porque hay palistas en el mundo que están esperando poner en sus calendarios de competencias esta fecha tan importante. Así que ya saben, en enero a partir del 7 tenemos la regata de Río Negro. Señores intendentes, gracias por acompañar. Señor Pesati, Sara, la verdad que dos intendentes comprometidos con este evento y con muchísimos otros eventos en común que tenemos aquí. Ya estamos, recién comentábamos con José la pronta venida del tren desde Bahía Blanca hasta Viedma. Vamos a volver a unirnos, vamos a volver a estar juntos. Así que ahí vamos a encontrarnos en otro gran evento seguramente. Ya lo vamos a hablar con Axel para compartir esa buena noticia de que nos vuelve a unir el tren. Gracias a las autoridades del club, Diego, en representación de todo el deporte de la provincia, al Banco Patagonia, siempre comprometido con esta actividad y muchas otras actividades de la provincia, realmente contamos con ese acompañamiento fundamental a los legisladores, legisladoras, autoridades de prefectura, de la universidad, ministros, deportistas, demás funcionarios y por supuesto la prensa. Bueno, nos vuelve a convocar el deporte. Este es uno de los eventos más importantes que tiene la provincia, uno de los eventos más antiguos que además jerarquiza el deporte por el nivel internacional y porque además está organizado por rionegrinos y por rionegrinas. No es un deporte, no es una actividad, no es una competencia que traemos implantada de otro lugar. Tiene identidad propia, está asociada a nuestro río, nuestra columna vertebral, como decía Pedro. Y además ponemos en valor el agua como un valor fundamental en un contexto de calentamiento global. Estamos viendo lo que pasa en China, estamos viendo lo que pasa en Europa con temperaturas altísimas, muy por encima del promedio, con cifras históricas y esto es un llamado de atención permanente para quienes tomamos decisiones. El río Negro está en muchas mejores condiciones que años atrás. A pesar de que parece que el medio ambiente está peor, el río Negro está mejor. Y esto es por las acciones decididas que en los últimos 10 años estamos llevando adelante para evitar la contaminación de nuestro río, para evitar el derramamiento de líquidos cloacales crudos a nuestro río y lo estamos logrando con una muy fuerte inversión. Gran inversión de la provincia y también inversión de la nación. La gran mayoría de las ciudades de Río Negro que dan sobre el río Negro tienen tratamiento de sus líquidos y ninguna está volcando los líquidos crudos o prácticamente ninguna está volcando los líquidos crudos al río. Recientemente, la última incorporación a este círculo virtuoso de sanidad del agua es la inauguración de la planta de tratamiento en Cipolleti que es una de las ciudades más grandes del Alto Valle y que con esta fuerte inversión y este fuerte compromiso nos ayuda a poner en valor el agua. Y qué mejor que ver a los palistas compitiendo, mostrándolo mejor y enseñándonos a esforzarse, a lograr los objetivos, a superar todos los obstáculos para llegar al final, llegar a la meta en cualquier posición, pero si se puede ganar, por supuesto, mucho mejor.